Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Soy Astia Dávalos y esto es lo más importante sucedido en las últimas horas. El agente Carlos Antonio Flores Martínez de 41 años fue asesinado a tiros la madrugada de este lunes en el Cantón La Cuchilla, notificación Miraflores en el municipio de San Luis Talpa cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Las autoridades policiales detallaron que el fallecido estaba destacado en la división élite contra el crimen organizado y que ya tenía 10 años de pertenecer a la PNC. Según familiares, el agente ya había sido amenazado por grupos criminales. Con este asesinato ya suman tres miembros de la corporación policial en este inicio del año. Los otros asesinados fueron en San Luis Lajadura y el de un motorista de la PNC en Sonsacate. El Tribunal Supremo Electoral realizó este lunes 14 de enero las pruebas de la tinta indeleble que se utilizará en las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Las pruebas se realizaron con el fin de constatar que la tinta se encuentra en buen estado y que cumple con las funciones para las cuales fue adquirida. Esta es prácticamente la última prueba que hacemos para garantizar que la tinta o el pigmento que el Tribunal Supremo Electoral trae para las elecciones pues es indeleble. ¿Cuántos frasquitos son? 10.500. Eso fue lo que el tribunal me acaba de decir. La exfiscal de Guatemala, Telma Aldana, participó en San Salvador en un conversatorio sobre combate a la corrupción, organizado por FUNDE. La jurista ve con esperanza que la sociedad civil de su país se mantenga alerta a los actos de corrupción que afectan al gobierno de Jimmy Morales. Además, brindó sus recomendaciones para buscar la independencia de las instituciones judiciales y fiscales de El Salvador. Que sean las propias instituciones o en todo caso las instituciones del sector justicia las que se involucren en la designación de las más altas autoridades, de las Cortes y de la Fiscalía General. Y por supuesto darle intervención a sociedad civil porque al final es la sociedad la que recibe el buen trabajo o el mal trabajo de estas autoridades. La carrera judicial es bastión para el Estado de Derecho y la carrera judicial requiere independencia. El Ministerio Público requiere una independencia real y una autonomía real. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada solo por oficialistas, emitió este lunes un decreto en el que ratifica y reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado y Gobierno en medio de las voces que no reconocen la legitimidad del segundo mandato de líder chavista. Veamos el reporte. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ratificó a Nicolás Maduro como jefe de Estado y Gobierno. Los más de 500 constituyentes, todos oficialistas, reconocieron a Maduro de forma unánime como presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La oposición venezolana y numerosos países han reiterado que no reconocen la legitimidad del segundo mandato de Maduro, que le mantendrá en el cargo al menos hasta 2025. En su discurso ofrecido ante la Asamblea, Maduro advirtió que castigará a los funcionarios que incurran en traición a su juramento. Es todo por el momento. Un gusto haberlos acompañado y recuerde seguir informándose en las diferentes plataformas del Grupo LPG. Feliz noche.